De Monterrey a Linares Cuando llegaron al punto Un rancho en la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la petaca Barrera se encuentra arriba Y ni con perros lo baja Se escuchaban los rugidos de todas fieras salvajes El jefe les dice a todos Yo mataría al que cerraje Me de llevar a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los arrapó Matando a uno por uno Y con hierba los tapos Murieron los cerrales Murieron los cerrales Por las manos de una fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra Barrera Que todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Valiente león de la sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!